El lunes santo, palco de la Plaza San Francisco, y entrañable y magnífico locutor suyano, don Pedro Preciado. Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Y bueno, pues para mí un placer encontrarme contigo porque hacía tiempo además que no nos veíamos, aunque seguimos por ahí buscándonos la vida. Decía yo, Pedro, que hay que ver lo que ha variado la radio, ¿no? La radio era el punto, la inflexión perfecta de la Semana Santa. No se concebíamos suerte una Semana Santa sin un pequeño transistor en el oído para saber dónde iba las hermandades. Bueno, yo creo que la cosa del pequeño transistor todavía la gente tiene esa costumbre, y más en Sevilla, ¿no? Ten en cuenta que Sevilla es una ciudad muy de radio, y por ejemplo Radio Sevilla tú la conoces muy bien, y has conocido, estábamos hablando ahora de muchísimos profesionales que ya no están con nosotros. Bueno, pues ha tenido una vinculación muy especial, ¿no? La radio cambia, pero yo creo que la radio cambia más las personas que la radio. La radio siempre está ahí esperando a que venga alguien, ¿no? A que venga alguien para contar lo que estamos viendo, ¿no? Porque es lo que se trata de contar en la radio. Ahora premia la inmediatez, bueno, el tema de decir, voy a ser el primero en dar la noticia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también está la radio como la Semana Santa, que no hace falta entender mucho de Semana Santa, sino contar lo que tú estás viendo, ¿no? Pero eso era un verdadero esfuerzo, porque nosotros estábamos horas y horas y horas retransmitiendo desde que salíamos hasta la última hora de la madrugada, y estaban los oyentes y compitiendo radio con radio para ver quién se los llevaba. Claro. Yo recuerdo una vez a Manolo Bará, que yo le pregunté, Manolo, bueno, empezaron a llegar gente nueva a la radio, y él me decía cosas que me has dicho tú ahora, ¿no? Que no se sabe la improvisación, ¿no? Y entonces digo, Manolo, es que yo te escucho a ti, por ejemplo, contar la Semana Santa o contar alguna cosa, y me acuerdo una respuesta que me dio, que decía, Pedro, yo te puedo contar siete formas diferentes de cómo es la Giralda, y estoy seguro que no repito ni una sola vez la narrativa de cada una de ellas. El maestro Manolo Bará, con el cual yo tuve la suerte de compartir micrófono durante muchos años, era un hombre de un barroco en lenguaje extraordinario, además era, él venía casi del año 40 cuando la gente apenas sabía balbucear, pues ya era un auténtico premio de la radio. Bueno, Manolo Bará, y como Manolo Bará, Pepín Cuesta, Humberto Gacio, y muchas grandes voces femeninas como Elvira Velasco, Marisa Carrillo, yo creo que por Radio Sevilla han pasado Pedro de Grané, el hijo de Bobby, al cual yo vine a sustituir en el año 83, y yo creo que Radio Sevilla marcó una historia importante y ha marcado una historia importante de esta ciudad radiofónicamente hablando, pero Radio Sevilla ha hecho una escuela importante de profesionales que todavía están hoy día en activo. Fíjate, la que yo celebreo número 4, esa puerta con esas rejas, ese patio inmenso y a la izquierda estaba lo que era el pequeño teatrito, donde estaba el maestro Moradillo y haciendo con los costes su vecino, el sí, sí, con jabón Rosil y el café Caturambú, apoyado también por las tortillas rosales y eso era todo un poema. Hombre, y además la gente se pegaba por participar en los concursos. Oye, parece ahora que suena a una tontería, ¿no? Pero era un gran premio, y un premio de hasta 300 y 400 pesetas, ¿no? Y hay grandes artistas de la canción española, por ejemplo, Gracia Montes o Rocio Jurado, Juana Reina, Los del Río, todos los que viven recuerdan que sus primeros pinitos fueron allí en Radio Sevilla, en ese teatro cara al público que había, ¿no? Siempre recordábamos con Arturo y con Rafael Los del Río que bajaban, desde allí dos hermanas, por un café con una tortita de ella rosales que le pagaba a Manolo, decía, Manuel, que lo hemos desayunado, y yo lo sentaba allí y lo feliz que era la gente con cualquier cosa. Y después hay que ver las tertulias flamencas y las taurías tan importantes de la serie en la época donde era preferente, la serie avanzaba. Evidentemente, ¿no? Con Antonio Mairena, Antonio Palomino, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Radio Sevilla, con 23 años, pues me juntaba, me juntaba, veía por los pasillos Antonio Mairena, y para mí era un... imagínate, ¿no? Y después esos nombres que hemos mencionado antes eran personas que yo escuchaba a través de la radio, pero jamás en mi vida pensé yo que iba a poder tener la inmensa suerte de sentarme en los micrófonos que ellos estaban compartiendo. Yo creo que también es un problema de las desconexiones, de hacer la radio local. Aquí se sabía ya hace 20 años lo que pasaba en la Plaza Nueva o lo que pasaba en la Puerta Osario. Hoy sabes antes lo que pasa en Chaurrondo que lo que pasa en la Puerta de la Carne. Ya, pero también hay una gran apuesta ahora mismo por la radio local, ¿no? Yo creo que nosotros estamos peleando muy mucho por tener cada vez más tiempo local, ¿no? Primero porque genera unos ingresos importantes para la cadena mía en este caso, y también para la ciudad de Sevilla. Mira, yo te puedo contar una anécdota que contaba hace poco. Yo una vez, ¿te acuerdas cuando el cupón de la 11 era un cupón provincial? En cada provincia había un sorteo del cupón. Bueno, pues yo me acuerdo que me fui a repetir solamente el número en los palacios de Villafranca, que se celebró allí ese cupón. Y estábamos en un bar, Pepe Arenas y yo, y entonces había gente, oye, ¿qué número ha salido en el cupón? Y le dije uno, el 315, porque eran cuatro números o algo así. Y entonces dice, no, no, ese no es el número. Pon Radio Sevilla. Lo que diga Radio Sevilla es el número del cupón. Entonces había una fe ciega en la radio. Lo que tú decías por la radio iba a misa, ¿no? Hablando de Semana Santa. Bueno, la SER siempre ha marcado distancia con todo lo que había aquí en Sevilla, porque ha sido una radio excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Incluso antes de entrar Iñaki, que ya hacía la gran labor a nivel nacional. La exclusión. Iñaki trajo a la radio la versión moderna, ¿no? Yo creo que fue un cambio total para la radio y para esta ciudad. De hecho, cuando Iñaki se fue, o lo fueron, como él dice, pues, ¿te acuerdas de una pegatina que se ponía en casi todos los taxis de Sevilla que decía, no queremos una voz, queremos a Iñaki? No sé si te acuerdas de aquello que fue una revolución solicitando que Iñaki se hubiese quedado aquí, ¿no? Curiosamente Iñaki sigue mandando esa rosa roja para el Cristo de la Caridad de Santa Marta, que cada año... Sí, 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 la rosa de Iñaki, ¿cómo se llama? Y, de todas maneras, ha variado mucho la radio. Yo creo que no han aprendido mucho las generaciones nuevas de los antiguos. Y los antiguos tienen mucho también que aportar en estas cosas. Puede haber, ahora mismo está todo fácil. Tú coges una tablet y te pones delante de la tablet y dices, ah, bueno, pues esto es de Buiza, no, pues esto es de Illanes. Bueno, pues esto... Pero para eso hay gente como tú que... No, pero bueno, por poner tu ejemplo, ¿no? Tú eres una persona que ha estado vinculado toda tu vida a la radio y ahora que ha llegado un momento de decir voy a descansar, pues sigues aquí inmerso en un proyecto, además, nuevo tecnológico, Internet, ¿no? Para que perdure. Me quedo con una frase que me has dicho, ¿no? La radio, las palabras se las lleva el viento. Internet, todo queda, ¿no? Y yo creo que la radio sigue siendo igual de bonita. Y lo que hace falta es que la gente joven que empieza en la radio ahora se preocupe un poco más en aprender de los que llevan más tiempo allí. Porque seguro que algo nuevo vas a sacar de todo eso. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la radio Sevilla me dice, a usted le gustan mucho los discos. Y dije, pues sí, señor. Dice, pañese usted a la barra de discos arriba a la discoteca. Sí, sí, a ordenarlo, ¿no? A ordenarlo. Y cuando bajé me dijo, bueno, ¿has aprendido algo? Digo, sí, a limpiar el disco. Y dice, usted no sabe lo que ha aprendido. Usted ha aprendido ya donde está la discoteca, donde está cada cosa. Y cuando hay que hacer un programa ya se van a tener que ir a recogerlo. Ya, ya, ya. Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, ¿no? Y sin pensar que lo que te habían mandado era un trabajo de tercera, sino que era formar parte de un equipo, ¿no? Eso es casi hoy inconcebible. La gente quiere una unidad móvil inmediatamente. También los medios han variado. Tú sabes que hoy con un pequeño móvil y con un micrófono automáticamente estás en antena. Ya, bueno, sí. Pero... No, pero bueno, se pierde el encanto de lo que es la radio. Lo que pasa es que, bueno, las radios comerciales y privadas como la mía y como todas las cadenas que hay, excepto las generalistas, pues lo que, claro, es que sacar una móvil es llevar dos personas. Cada vez hay menos plantillas, hay que abaratar costes y, bueno, y se salvan las cosas con un teléfono en un momento determinado. Pero para un momento determinado vale. Pero para hacer algo especial, no. Hay que ir con todo lo que hay que ir. La radio es como las casas, que mientras más obras le echen, más bonitas quedan. Pedro, es un placer estar hablando contigo. Podríamos estar aquí horas y horas haciendo este interreno que es entre un paso y otro. Pero prácticamente llega la hora también de esperar que el paso, en este caso, que nos viene directamente de San Gonzalo, nos viene ese Caifá, que nos viene del barrio León, para poner el punto de inflexión aquí en la tarde con estos blancos caminotes. Pedro, muchísimas gracias y compartimos la tarde contigo. Pues nada, encantado de haberme encontrado aquí un año más en los parcos, en la plaza de San Francisco. Me ha hecho mucha ilusión y no sé si alguien joven nos estará escuchando o viendo. Pero yo ya tengo una edad, pero sigo aprendiendo, por ejemplo, de gente como tú. Entonces lo digo para la gente joven, pues que se fijen de los más mayores, porque algo bueno enseñaremos. Bueno, porque sabe usted que está hablando con un referente auténtico de la radio sevillana, que es don Pedro Preciado. Pedro, muchas gracias. A ti, muchas gracias.